Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar ahora en el capítulo número 10 de Yatogame. Ya sé que has pasado una semana desde que no he grabado. He tenido tiempo a partir del juez, pero ya como que dije como que no tenía ganas de grabar toda esa semana porque después de tanto estudio y todo, dije, paso. Quiero relajarme una semana y lo he hecho. Me he relajado, solo hice un directo, eso sí, para compensar por lo que no había grabado y todas esas cosas. Así que, ya he vuelto. Vuelvo desde el lunes, en vez de empezar el martes, porque es cuando empiezan las series, pero bueno. Para volver a continuar, pero bueno. En fin, ¿qué ha pasado? Vale, vale, Togame, nada. Ay, mi hueso. Un momento. Uf, me he caído porque es dolor hueso, miro, que flipáis. Oh, Dios, qué dolor. Vale, ya todo me ha pasado. ¿Qué ha pasado en el último capítulo? Descubrimos los fetiches de cada una, por ejemplo, de... Ay, descubrimos que nos gusta... Es una otaku, 100%, es una otaku. Ya, entre nuestras favoritas, ya, Togame, por favor, vete. Ya no me gustan las nekos, me gustan ya... Me gustan ya las chicas otaku. A ver, en fin, descubrimos que sí, que es otaku. Me gustan idols, me gustan... Todo, todo. O sea, es una loca. Ya, Togame, tu problema. No te queremos ya. Cambiamos. La pobreza es que se viene empijada, se viene a desculpar, ¿recordáis? Pues sí, se viene a desculpar. En fin, continuemos. Pues sí, me pone el calma, ¿eh? En fin, nada. Nada. Me pone el nombre del capítulo que tengo que llamar, vale. Ahora, ¿quién es el compa? Nunca me acuerdo de tu nombre, te lo prometo. O sea, es el único que no me acuerdo, ¿no? En fin. Lo que pasa es que está llegando a comida al club de fotografía y luego vamos a ir a comprar todo. ¿Comprado o qué? No. Vale, quería tomar a comprar todo esto. Esto sí lo vale y... ¿Qué cojones has comprado? Ya, Togame. ¿Qué es esto? ¿Qué porquería es esto? Oh, Dios. No sé qué es. Parecen milangos. Y carne. Esto parece una hamburguesita. Esto no sé qué es. Y esto parece tofu. No tengo ni idea. Dios. Esto es salsa. ¡Salsa! ¿Qué hablas, loco? No sé, no sé, no sé. Qué raro, tío. Ya, Togame. ¿Qué vas a ver? ¿Qué intentas? Dios. ¿Me da sueño? Me da sueño estar... Cada vez que duermo mucho, me da sueño. No sé por qué. Duro poco y no tengo tanto sueño. Yo, Togame, estoy intentando poner algo. Sí, pero como decía, esto parece como carne o algo así. Uf, quiero probar comida en Japón. Siempre le he dicho, estará riquísima comida en Japón. Yo, Togame, estoy escribiendo platos, imagino. Y estoy provocando esto, compa, para que comas cada vez nuestra comida. Bueno, le pedí una comida fija para tonkatsu, para la comida escolar. Pero fui a la sala del club, a comer en la sala del club, porque la comida de la escuela estaba abordada. Cuando entré a la sala del club, había una tortuga. Una tortuga que iba a comer el almuerzo que llevé allí. Y al parecer hice el contenido yo mismo. Cuando me pidieron que mostrar el contenido, pepino, berenjena, a la parrilla, konjac y tofu. Tofu, lo veis, estaban contenidos con el sabor de la materia prima. Bueno, entonces no vas a comer arroz. En ese caso, tortuga 80, chaco algo, tortuga 80. Nani. Nani. En fin, ya todavía, como se ve, ya faltan el capítulo de hoy y dos capítulos más. Sí, hoy, he dicho hoy, porque estoy ganando el lunes. Y nada, o sea, es que no faltan nada para que termine la serie. Es que no sé qué ahora hay que hacer. Si grabar Namomida y dejar lo del lunes grabado. Y también, es que no sé si grabar también Isenekuarte y Juno ahora. Porque Juno me va a dar para largo. Ya lo digo, Juno y Namomida me va a parar algo. Por lo que pasa es la semana pasada. Pero lo que quiero también dejar, por el siempre hecho de que si grabo todo en el news app, va a ser largo. Largo. Dije, ¿20 y dónde se lo tengo que habito? ¿El 21? ¿El 22? O sea, el 21 para el 22, pues igual. Y el 22 para el 23, que es ahora, creo. Si me falla la memoria. Todavía más largo. Más largo. Aunque no hubo una interesante en el último capítulo de 12 de miércoles, perdón. Tengo que contar cosillas del avance. Y vaya que cosillas. En fin. Así que nada más. Yo aquí los dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.